La jornada de hoy está convocada por medio del Colegio de Trabajadores Sociales de Río Negro. La idea es hacer una jornada de visibilización, de una lucha que venimos dando los trabajadores sociales, el colectivo de trabajadoras y trabajadores sociales de Río Negro, que tiene que ver con la adhesión a la Ley Federal de Trabajo Social, que es la 27072. Y bueno, hoy en todo Río Negro, en todas las localidades, se va a estar llevando a cabo esta misma jornada y hay compañeras y compañeros que están en este momento en Viedma, luchando por lo mismo, intentando que se trate el proyecto en la legislatura. Justamente este proyecto va a ser entregado al Intendente, a la Presidenta del Consejo y al Legislador Fabio Sosa. ¿Algo que nos puedas comentar acerca de qué es este proyecto? Bueno, el proyecto sí hoy se va a entregar una copia al Legislador, al Intendente, el cual ya fue presentado en la legislatura ya hace dos años y queda a mitad de camino en el tratamiento de la legislatura. Lo que contempla la ley es que el ejercicio profesional sea reconocido, la jerarquización del mismo, cuáles son los atributos, cuáles son las facultades que tenemos los trabajadores sociales y que el colegio sea quien tenga y maneje la matrícula de los profesionales en los cuales estamos matriculados. ¿Qué pasa en la mayoría de los colegios? Quienes administran y tienen la independencia de la matrícula y no está pasando en la actualidad en la provincia de Río Negro. ¿Cuál es la importancia de que este proyecto se apruebe? La importancia radica en que de alguna manera va a estar reconocida nuestra profesión y el ejercicio, digamos, profesional de las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales en el sentido amplio, digamos, de estar primero teniendo algunas garantías, o sea, algunas cuestiones que tienen que ver con los derechos y las obligaciones y con el reconocimiento, como decía Meli, de jerarquizar nuestra profesión y las herramientas que son específicas de nuestra práctica. Por ejemplo, los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales nos manejamos con los informes sociales, con informes socioambientales que son herramientas específicas de nuestra profesión y de nuestra formación que somos la mayoría licenciados, hemos estudiado licenciadas cinco años o más, aquellas compañeras también que siguieron especializándose más tiempo y hoy en día como que nuestra profesión se ve en detrimento en ese sentido al no estar adherida a la ley federal, que es como que nos amanece que nos ampara en esas cuestiones. Hoy en día hay otros, digamos, y otras compañeras de otras ramas, digamos, por ejemplo, algunas tecnicaturas que de alguna u otra manera ejercen algunas, llevan a cabo algunas prácticas que tienen que ver con nuestra labor específica.